Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, muy amables por su asistencia. La he pasado un problema de correos y por eso la gente no logró llegar acá, pero hoy sí ya todos están acá. Entonces, de nuevo, pues bienvenidos. Le ofrecemos la palabra en primer lugar a Camilo González Pozo, director del Centro de Memoria, que va a dar un saludo de bienvenida a este importante foro sobre el conflicto y sobre todo en el caso del cese bilateral del fuego, cómo puede hacer esto para afirmatar ese proceso de reconciliación. Camilo. Muchas gracias. Muy brevemente. En primer lugar, un agradecimiento al padre Alberto y al general Luis por su presencia hoy acá. Para nosotros es muy significativo que podamos compartir sobre este tema que nos ocupa hoy, que tiene que ver con el trabajo que se está haciendo para definir un cese al fuego bilateral y definitivo, cese al fuego y a las hostilidades. Y por otro lado también los trabajos de verificación de el cese unilateral que ha declarado las FARC y el proceso de desescalamiento que han acordado tanto el gobierno como las FARC en La Habana. Entonces, ese es el tema que nos ocupa hoy. Es supremamente importante el tener luces. Quiero decirles que tenemos la fortuna de contar aquí con el padre Alberto, quien es parte y conoce de cerca los trabajos de verificación de ese cese al fuego y del proceso de desescalamiento. Son tres las organizaciones que fueron llamadas desde La Habana para que hicieran ese seguimiento. Por un lado, el Frente Amplio por la Paz. Por otro lado, lo que llaman procesos constituyentes. Y en tercer lugar, la Alianza de Comunidades Religiosas, ¿cuál es el nombre? Diálogo Intereclesial por la Paz. Que reúne diversas confesiones de todas las fes y que se han ocupado que presentaron una serie de informes sobre este proceso de cese unilateral. Entonces, tenemos a continuación las presentaciones y luego daremos lugar al foro de preguntas con la participación de ustedes. Muchas gracias entonces por acompañarnos en este día y le doy la palabra a Roberto. Bueno, como decía Camilo González, empezamos entonces el foro sobre el tema del cese bilateral del fuego, su importancia en este proceso hacia el posconflicto. Presentamos en primer lugar aquí a mi derecha al Brigadier General Jaime Ruiz Barrera, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares ACORE. Muy conocido, ha tenido una presencia muy importante en los últimos meses sobre todo este proceso de paz, con posiciones bastante interesantes, a veces pues contradictorias, pero en todo caso ellos en ACORE están jugando, se la juegan también por la paz y este proceso de reconciliación. Y está también ahí a la extrema derecha el padre Alberto Franco, pero nada que ver políticamente, señor, aquí a mi derecha y a la extrema derecha, pero el padre es totalmente lo contrario. El padre Alberto Franco es de la Comisión Interclesial de Justicia y Paz y de DIPAS, que es el diálogo interclesial por la paz y como decía Camilo también, está muy involucrado en el proceso de buscar salidas y fórmulas hacia una propuesta antes de la firma del posible armisticio con la FARC de un cese bilateral del fuego. Como ustedes saben muy bien, la FARC decretaron el 20 de diciembre del año pasado un cese unilateral del fuego que se rompe en abril, con la incursión que hicieron allí en Cauca, donde mueren 11 soldados y hasta el 20 de julio otra vez de este año lograron otra vez decretar a ese cese unilateral para desescalar el conflicto con la propuesta que se abrió paso allí de avanzar en La Habana y desescalar en Colombia, acelerar en La Habana y desescalar en Colombia, que tuvo la respuesta del gobierno del presidente Santos del cese, digamos también unilateral de los bombardeos. Entonces, más o menos en ese proceso se han venido verificando que las FARC han cumplido con ese cese unilateral decretado al 20 de julio, que ampliaron indefinidamente y estamos en ese curso prácticamente, ahora han salido unos documentos que dan fe de que realmente en los últimos, digamos, 40 días ha habido prácticamente cero muertes de parte de los dos actores armados, principalmente el ejército y la guerrilla de la FARC y que se ha logrado lo que no se logró en 20 años después de enfrentamientos. Yo le doy la palabra, en primer lugar, le doy la palabra al general Jaime Ruiz para que entonces él intervenga sobre los puntos de vista de la CORE y del mismo sobre este proceso de hacia, si se puede avanzar rápidamente a un cese bilateral de fuegos, que ahora prácticamente hay uno solo, que es el cese unilateral de las FARC. General. Bueno, Roberto, muchísimas gracias y qué grato estar con ustedes este auditorio tan juvenil y tan interesado en estos temas que tienen que ver con el futuro del país, el futuro de la patria. Aquí, tal como lo señaló Roberto, desde mi posición de centro, ni izquierda ni derecha, quiero ser lo más puntual y lo más franco en relación con estos temas que se discuten. Que conozcan ustedes la posición de quienes hemos vivido esta guerra como militares en defensa del país, en defensa de sus instituciones. Hemos conocido esta guerra, no hemos sido observadores, hemos sido partícipes y protagonistas. Eso nos permite evitar juicios de valor y formular a quienes tienen que tomar las grandes decisiones en este país nuestras debidas recomendaciones, nuestras preocupaciones, nuestras dudas que se dan alrededor de este proceso, que son dudas que el común de la gente también tiene. Esa forma como se ha venido llevando ha generado múltiples controversias. En este momento el proceso de negociación en La Habana está en estado crítico. Ha sido muy difícil que las partes en el momento de la negociación lleguen a acuerdos sobre puntos cruciales. Y particularmente lo que tiene frenado este proceso son tres temas que están hoy en día discutiendo y que me comentaban acá son motivo de estudio por parte de ustedes. El tema que tiene que ver con la justicia, dentro de la fórmula de la justicia transicional, que es la única herramienta existente para negociar este proceso desde el punto de vista justicia penal, dentro de los conceptos de verdad, reparación, garantía de no repetición, etcétera, etcétera, etcétera. La justicia transicional, no hay otra herramienta diferente que permita ser usada para manejar este proceso. El motivo de estudio y también han invitado a miembros de ACORE, oficiales de la Reserva, para que discutan con ustedes esta cuestión tan importante. El otro tema también lo habrá discutir aquí ustedes, no es el tema del día de hoy, tiene que ver con el desarme, dejación, entrega de armas, en qué circunstancias, cómo también será debatido acá con ustedes por parte de otro oficial de ACORE. Me tocó a mí el tema del cese bilateral del fuego, cese bilateral del fuego, de hostilidades en forma definitiva. Así reza en el acuerdo pactado con el grupo FARC en la agenda que se está desarrollando. Bueno, desde un principio, si ustedes le pusieron la suficiente atención cuando se hizo público el acuerdo pactado, pactado la agenda de negociación, se vendió al pueblo colombiano la idea de que el cese al fuego bilateral de hostilidades en forma definitiva tendría un protocolo, un protocolo que establecía, primero, llegar a la firma de unos acuerdos. Segundo requisito, la desmovilización. Tercer requisito, el desarme, bien sea dentro de cualquier fórmula que se quiera aplicar, pero que haya confirmación de la entrega de armas. Si no hay entrega de armas, no hay garantía de no repetición. Y el último punto era el cese al fuego, para que al final fuera sometido a una referendación popular. Todo ha sido confuso, todo ha sido poco claro. En los últimos días el tema de la referendación está en discusión. Ya no se habla del referéndum, ya se habla de una posible constituyente. Se habla también de un famoso congresito. Se le cambia el nombre al congresito, que es una especie de constituyente y será un nombre rebombante de comisión o alta comisión legislativa para dejarle al Congreso de la República la facultad de manejar ese tema, aprobar, desaprobar y sobre todo las implementaciones, lo que hay que hacer y las reformas que requiere nuestra Constitución para cumplir lo que se ha pactado. Entonces, no hay claridad. Señor Presidente de la República, el mes anterior dio un plazo determinante, cuatro meses para resolver o si no, este proceso no tiene sentido. Los cuatro meses creo que se cumple el Roberto ahora en noviembre, si no estoy mal, no padre, 20 de noviembre. Para resolver temas fundamentales, los que menciono ahorita, el tema de justicia, el tema de la entrega de armas, el tema del cese al fuego. Dentro de este protocolo, para no salirnos de lo que ha sido planteado para esta discusión, pues el cese al fuego lo vemos desde un principio o lo vimos desde un principio tal como lo planteó el gobierno, dentro de este esquema, el esquema pues con representación popular, el esquema con desmovilización, con entrega de armas y que era obvio, porque si se desmovilizan y entregan las armas, pues no hay necesidad de perseguirlos, porque ya no constituyen una amenaza. Posteriormente, el jefe de negociadores, el doctor de la calle, planteó públicamente una fórmula alternativa, que no haya necesidad de firmar acuerdos, que no haya necesidad de entregar las armas, pero que sí se podría, ¿no?, negociar el cese bilateral. ¿En qué condiciones? Definitivo, temporal, circunstancial, no es claro. Entonces, sigue la gran duda y la gran preocupación, porque cuando hay dudas y preocupaciones, entonces se generan muchas especulaciones, y el común de la gente emite su opinión. ¿Por qué está en estado crítico del proceso? Por estas circunstancias. Escasamente un 20, 25% aprueba el proceso, el resto está en contra o es indiferente. Pues bien, entonces esa ha sido la posición, pero respecto a lo último, para darle la palabra aquí al padre Alberto, lo que fue el pronunciamiento del doctor de la calle, si eso conduce a algo que queremos todos los colombianos y nosotros como militares, nosotros como militares no queremos seguir sufriendo los rigores de la guerra, es que nosotros somos los que ponemos los huertos en defensa de este país y no solamente ofrecemos nuestras vidas, ofrendemos también nuestra libertad, porque estamos dando una pelea sin seguridad jurídica, sin la protección requerida, sin un fuero penal militar que nos la garantice. Y tenemos en este momento 15 mil hombres en procesos penales que se han sido juzgados por la justicia ordinaria, una justicia que no conoce las circunstancias y la realidad del combate, por eso se impone el fuero, que sean los pares, eso ocurre en todas las democracias del mundo, eso no es un instrumento de impunidad como se le ha querido señalar, es una garantía simplemente. Entonces, esperamos que, para beneficio de todos, para tranquilidad de los colombianos, se entienda el mensaje de estos viejos militares que han peleado por las instituciones y la defensa de este país, para que nuestros aportes sean constructivos y se evite cometer los errores del pasado. Muchas gracias. 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 Gracias, general. Entonces, le damos la palabra al padre Alberto, que redondía un poco el tema, y después seguimos el debate entre los dos. Buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias por estar aquí, la oportunidad de compartir. Me alegra mucho que hayan muchas personas preocupadas por construir un país distinto al que hemos recibido. Me alegra mucho, pues muchas personas de diferentes edades, pero creo que con un espíritu joven, que miran también el país que hemos recibido, o que han recibido nosotros los mayores, y que están trabajando o pensando cómo revertir una historia cargada de sufrimiento y dolor. ¿Quién es DIPAS? Creo que algunas precisiones para contar cómo participamos en la verificación del cese unilateral al fuego, y creo que eso dará unos aportes, y luego pues ayudamos en algunos aportes posteriores. Entonces, DIPAS se llama, es Diálogo Intereclesial por la Paz. ¿Quiénes hacemos parte de DIPAS? Son organizaciones que llamamos basadas en la fe, de diferentes confesiones religiosas. Como saben, el país ha tenido un cambio profundo. Antes había prácticamente una única religión católica. Yo soy sacerdote de la Iglesia Católica. Y luego pues ha habido la presencia de lo que llamamos Iglesias Históricas y lo que llamamos Nuevas Denominaciones. Entonces, dentro de ese cúmulo de Iglesias y sectores muy amplio, hay unos sectores que hemos venido haciendo actividades conjuntas desde hace mucho tiempo, en diferentes escenarios, y que nos unen como una característica fundamental. Somos organizaciones y sectores de Iglesia que estamos trabajando con comunidades y víctimas en diferentes regiones del país. Eso da una mirada particular. Es decir, pastores, sacerdotes, religiosas, fieles de las diferentes iglesias, que están en diferentes regiones, que hemos acompañado víctimas del desplazamiento, víctimas de la violencia en diferentes regiones del país, en el esfuerzo por afirmar sus derechos a una vida integral, a una vida digna, volver a sus tierras, y pues nos hemos encontrado con lo que uno se encuentra cuando está recorriendo el país también a pie, como alguien decía. Entonces, somos ese sector que venimos haciendo actividades, en los años 2000 nos ubicamos para muchas actividades, luego estuvimos articulados con diferentes actividades del Consejo Mundial de Iglesias, con sectores de las distintas iglesias que nos une como esta realidad. Y nos une también, para nosotros, el mandato bíblico de construir la paz, de trabajar por la justicia, de buscar el bienestar de las mayorías y la reivindicación de los derechos de las víctimas. En esta última etapa de trabajo que hemos venido realizando históricamente, hemos estado con iglesias como la Iglesia Menonita, que tiene una organización que se llama Justa Paz, con Mencoldes, con la Iglesia Luterana, la Iglesia Presbiteriana, con la Comisión de Paz de Sedecol, que es como la organización que agrupa varias iglesias evangélicas de Colombia, y sectores de la Iglesia Católica, religiosas, religiosos, que de diferentes lados acompañamos comunidades y víctimas. Entonces, es como básicamente de paz. Frente al tema de la paz, pues hemos manifestado de diferentes maneras al gobierno y a las guerrillas nuestra posición frente a la necesidad de desescalar el conflicto, del respeto a la vida, de actitudes, y con una convicción profunda que para nosotros la paz pasa no sólo por el silenciamiento de los fusiles, sino por unas condiciones de vida digna para la mayoría de los colombianos. El texto fundacional para los creyentes, un texto muy importante para los creyentes, las bienaventuranzas, nos hablan de bienaventurados los que trabajan por la paz, los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados también los perseguidos por causa del bien. Eso es como lo que nos ha unido y así es como esa palabra de introducción. Nosotros, yo hago parte de una organización que es la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que acompañamos víctimas en diferentes regiones del país y que los acompañamos en la afirmación de sus derechos sin el uso de la violencia. Y como organizaciones, estamos en 14 departamentos y desde allí, pues, ha estado nuestro papel. Frente al tema de la paz que hemos hecho y por qué terminamos como en este papel. Pues, primero, una reflexión al interior de las iglesias, de organizaciones basadas en la fe. Hemos escrito algunas comunicaciones en diferentes momentos. Hemos participado en encuentros. Por ejemplo, en abril de este año tuvimos un encuentro internacional. Como saben, miembros de diferentes iglesias han sido parte de los procesos en Sudáfrica, en Irlanda, procesos en Filipinas, procesos de Centroamérica. Y entonces, hicimos un encuentro donde estaban miembros de las iglesias que habían participado en distintos procesos de paz. Unos exitosos, otros con conflictos, miembros que han participado en comisiones de la verdad, miembros que han sido soporte desde Europa, por ejemplo, a procesos en diferentes partes del mundo. Y a partir de ese momento, que ya veníamos trabajando, profundizamos algunas acciones y algunos mensajes, incluso un comunicado que hicimos a partir de ese hecho. Pero a partir de la ruptura del cese unilateral y la ruptura también de los bombardeos, la decisión del gobierno de reactivar los bombardeos y la escalada de este tiempo, entonces lo que hicimos fue una cosa muy simple. Una carta firmada firmada por más de 150 líderes religiosos del mundo, enviada al gobierno, enviada a la mesa, enviada a las partes, a la sociedad, pues pidiendo un cese bilateral ya, porque creo que aquí hay una cosa muy grave, está el tema de las discusiones políticas, las discusiones militares, los cálculos en muchos aspectos. a nosotros nos preocupa unos elementos fundamentales que es el tema de las vidas humanas, el tema de las afectaciones, el tema de la degradación del conflicto, llevamos muchos años en un proceso de degradación del conflicto con muchas víctimas y esta carta tuvo unas repercusiones, dio muchas vueltas, llegó al gobierno, llegó al alto comisionado, llegó a la mesa y de ahí la invitación a participar en el cese, la decisión del cese unilateral y entonces junto con el Frente Amplio, junto con Constituyentes, junto con la Red de Universidades, junto con COMPAS, pues se participó en este ejercicio. ¿Qué hicimos y cómo lo hicimos? Pues personas de nuestras organizaciones eclesiales y de nuestras iglesias, pues hicieron un seguimiento exhaustivo a todas las fuentes directas e indirectas. Fuentes directas, por ejemplo, pues el seguimiento a las páginas de las fuerzas militares, seguimiento a los comunicados que hacían las guerrillas, seguimiento a medios de comunicación, entonces una parte era esa organizaciones sociales, comunicados, que fue como una primera etapa y luego con los miembros de las iglesias y organizaciones que estaban en terreno, pues verificar y preguntar qué saben, qué información tienen frente a este hecho, recibimos información y que luego contrastábamos para mirar que si era la persona hablaba desde su fuente primaria o fuente secundaria, porque a veces la gente puede hablar porque es testigo o hablar porque un amigo le dijo, pero a ese amigo le dijo otro, entonces el ejercicio de ir a la fuente primaria, a los primeros testigos, porque consideramos que ese es un aspecto muy importante y luego pues ese ejercicio que se hicieron de parte de las iglesias pero se hace con el frente amplio, se hace con constituyentes, de confrontación se conforma un equipo técnico que comparte las diferentes informaciones, las diferentes fuentes, se discute y es lo que sale luego en el informe que hacemos del cese a un mes del cese unilateral y en ese mes podemos decir que ha sido como lo decía Atxera, que es otra organización que aunque no es parte de esta verificación hace un seguimiento al conflicto, ha sido el primer el mes con menos violencia en Colombia en el marco del conflicto armado durante 40 años, que yo creo que ese es un paso importante es un mes donde la reducción de muertes fueron drásticas en el marco del conflicto, no hubo ataques ofensivos a la fuerza pública como era el compromiso ni ataques a la infraestructura, hubo unas acciones por ejemplo que están en discusión y que nosotros dividíamos el informe o dividimos el informe acciones plenamente identificadas acciones sin identificar porque a veces le pueden a uno decir que es alguien pero luego uno mira el contexto y entonces se puede afirmar categóricamente sí o tiene uno que dejar un espacio para la duda y hay unos casos que están reportados en el informe de esa manera y es como la exigencia de ir generando condiciones para la verificación de ese cumplimiento esa fue como la metodología esa es la valoración hubo acciones y pues desde ahí nuestro llamado también a profundizar el desescalamiento del conflicto si en este mes hubo una reducción significativa de muerte de soldados o de militares de muerte de policías de muerte de civiles de muerte de guerrilleros y de ataques a la infraestructura creemos que vale la pena profundizar el desescalamiento del conflicto para ir generando condiciones para una para una profundización de la paz y la participación de la gente porque a la medida en que el conflicto se desescala la gente se anima a participar más la gente se anima a aportar más a denunciar más hay un hecho que queríamos también decir es que en este proceso como tenemos reportes de los de diferentes regiones del país la sensación de las comunidades es muy distinta a la del mes pasado por ejemplo porque una cosa también es hablar del desescalamiento o hablar de la paz fuera a otra es cuando las comunidades que no se han preparado para la guerra las comunidades que tienen pues el problema como quieramos llamarlo de estar en un lugar donde hay confrontación armada pues son las que sufren claro están los combatientes por supuesto pero es que los combatientes a diferencia de las comunidades se han preparado para la guerra y creo que son varias caras que hay que mirar en este proceso pero creo que quería contarles básicamente esto del proceso de verificación como ha sido las iglesias hicimos acabamos de hacer otro otro documento llamando a profundizar precisamente este proceso firmado por miembros de iglesias a nivel nacional a nivel internacional valoramos profundamente el trabajo lo reconocemos muy importante el trabajo ecuménico en torno a la paz porque creemos que la construcción de la paz tiene que derribar barreras de muchos campos y uno de ellos es el religioso donde a veces se ha convertido en una ocasión de diferenciación o exclusiones y eso pasa desde muchos lados entonces queríamos valorar también ese aspecto reconocerlo y la comunicación que se hace firmada por líderes religiosos de diferentes partes del mundo religiosas religiosos creemos que es un llamado que puede motivarnos a seguir profundizando además porque está el compromiso de colocarnos en sintonía de paz las iglesias que llamamos protestantes o evangélicas tienen una institución que se llama el Consejo Mundial de Iglesias que reúne a más de 350 iglesias de diferentes partes del mundo y hay iglesias más o menos pequeñas pero hay iglesias muy grandes en otros lugares aquí la iglesia católica somos mayoría en otros lugares somos minoría y ese consejo pues ha tomado una decisión para este decenio de un llamado profundo a una peregrinación por la justicia y la paz ¿por qué razón? porque para el mensaje bíblico la justicia la paz está profundamente ligada a la justicia y el Papa Francisco en el discurso a los movimientos sociales en Bolivia ha hecho un llamado profundo a la sociedad a las mujeres y hombres de buena voluntad primero a identificar unas realidades en el mundo que necesitan un cambio y dice el Papa esto pongámonos de acuerdo queremos un cambio y necesitamos un cambio y creemos que para nosotros el cambio pasa por la paz con justicia social entonces dejamos ahí como para para abrir el diálogo y ya verán ustedes cuáles son las preguntas y las inquietudes muchas gracias bueno entonces se abre un poco el debate yo quisiera que el general Jaime Ruiz nos hiciera unas precisiones sobre sus palabras iniciales él dijo al interveniente al comienzo de que los generales y los militares todos en su conjunto pues son los más interesados en la paz porque están sufriendo en carne propia pues todos los embates de la guerra yo quisiera preguntarle y hacemos el debate y tú pues ampliarnos más mucho tus criterios general en el sentido de si un cese unilateral de fuego decretado por las FARC en el fondo no también implicaba un cese bilateral puesto que al cesar las hostilidades las guerrillas de las FARC pues prácticamente ataba un poco de manos al ejército para no hacer acciones punitivas o de agresión puesto que estaban estos sometidos a una situación de paz en sus campamentos en su vida campamentaria y eso como que fue escalándose porque hasta el punto de que ellos decretaron un cese unilateral indefinido que ahora prácticamente está otra vez en el centro entonces esa propuesta de acelerar en La Habana y desescalar en Colombia prácticamente tomó un giro como en el Acore y los militares han visto esto y te lo pregunto en relación también con la presencia por primera vez en la historia de estos conflictos que tienen más de 60 años en Colombia la presencia de militares activos hay un general en La Habana discutiendo con los militares activos también de la FARC son dos cuerpos como como hablan usted esto y yo quisiéramos que nos ampliaran bastante tu propuesta de lo que es para ustedes el cese bilateral del fuego antes de la firma del acuerdo bueno Roberto gracias por la pregunta porque es importante fijar con mucha claridad qué es lo que entendemos en relación con esto y cuál ha sido nuestra posición repito una vez más nuestros aportes son constructivos es una crítica que va en ese sentido para evitar cometer los errores del pasado las FARC a nosotros no nos generan ninguna credibilidad sencillamente porque la conocemos porque la hemos venido enfrentando en los últimos 50 años desde el momento en que hicieron su aparición año de 1964 hemos sido testigos también de diferentes procesos de negociación que han terminado en total fracaso recordemos lo que ocurrió en el gobierno de Elisario Betancur año 82 84 el famoso pacto de la Uribe en que el Estado colombiano entregó todo a cambio de nada 12 puntos de una negociación que no se cumplieron y que la FARC aprovechó para fortalecerse y se fortaleció en esa época tenía 14 frentes al término de ese proceso dos años después se había triplicado y había iniciado sus incursiones en el negocio del narcotráfico y la minería ilegal en cada gobierno había una negociación total fracaso en el gobierno del doctor Andrés Pastrano la famosa zona del Caguán de distensión que se entregó total fracaso se fortalecieron en este proceso van ganando van ganando porque revivieron o resucitaron una imagen que tenían totalmente opacada políticamente han obtenido grandes beneficios son conocidas mucho más en el exterior quizá ahorita que en el mismo interior del país entonces ese exceso de concesiones que se ha dado en esta negociación pues es una muestra de debilidad del Estado que ellos han venido aprovechando habilidosamente si miramos lo que se conoce y que es de dominio público pensemos a ver de todo lo que ellos plantean insistente persistentemente que han logrado todo o casi todo recuerde que ya hay tres preacuerdos en el tema agrario en el tema político y en el tema de drogas ilícitas esos preacuerdos han generado mucha preocupación y fuera de eso quedan 27 salvedades planteadas por ellos que no han sido motivo de negociación porque el gobierno tuvo que parar no se podía entregar tanto el país frente a estas pretensiones entonces son muy hábiles en negociar y nos llevan una gran ventaja en ese sentido esa es nuestra preocupación como militares y por eso hacemos público en estos foros vamos a la academia hemos estado en el congreso de la república nos hemos reunido con las distintas bancadas hemos estado con los grupos de izquierda hemos estado con el polo democrático hemos hablado con líderes de la izquierda radical que van muy en la línea con las pretensiones de las FARC hablando haciéndole ver los efectos nocivos que podría traer hacer esa entrega en la negociación eso es una obligación que tenemos nosotros como militares como soldados de la patria y queremos transmitir especialmente a ustedes la gente joven ustedes nacieron dentro del conflicto ojalá no terminen sus últimos días dentro de un conflicto queremos la paz se necesita la paz entonces respecto a esta pregunta que me hacía Roberto ¿me la puede recordar? Ustedes fueron a Acore en cierta forma respalda la presencia de los militares de Acore retirados como el general Mora Rangel y está también el general de la policía Padilla mire que buena oportunidad que buena oportunidad que nos dio el gobierno de que nuestras fuerzas militares y nuestra policía nacional miembros en servicio activo estén allá haciendo sus aportes a la mesa de negociaciones ellos no van como negociadores no están como negociadores son asesores se crearon esas subcomisiones técnicas para agilizar el proceso ahí está el tema pues del fin del conflicto allá hay un general general Flores con un equipo de generales de militares y de policía discutiendo con un grupo de las FARC cómo podría ser ese proceso de desmovilización de entrega de armas para finalizar el conflicto entonces no ha sido nada fácil lo que más nos preocupa y son una de las exigencias de las FARC cuando se habla de las zonas de reserva campesina con autonomía ellos quieren que esas zonas sean las zonas donde han tenido alguna influencia donde han tenido sus laboratorios sus siembras sus cultivos para el manejo de lo que es la droga ilícita donde han tenido la explotación de minería ilegal donde tienen gente que les afecta porque han sido parte del negocio a través de los tiempos donde tienen las famosas familias farianas que son gente de ellos eso significaría tener como en alguna época se le calificó aquí tal vez las personas mayores tal vez Roberto se acuerda las famosas repúblicas independientes existieron hubo cinco Marquetalia Río Chiquito el Pato Guayabero me faltó una o dos entonces no podemos repetir los errores del pasado en materia de negociación las FARC son muy habilidosos afortunadamente estamos allá Roberto afortunadamente estamos en la mesa de negociaciones tenemos en este momento allá de la policía del general Naranjo y del ejército del general Mora Rangel y hay un equipo que es la garantía de que esto que nos preocupa no vaya a ocurrir hasta ahora no se ha resuelto nada no sabemos cómo va a terminar cómo va a ser la referendación cómo va a ser la implementación esto cambia momento a momento esta decisión que fue otra pregunta me acordé Roberto de qué significaba de que la FARC de mutuo propio decretaron una tregua una habilidosa jugada una habilidosa estrategia como la han sabido hacer a través de estos muchos años de negociación que han fracasado ellos sabían que si tomaban esa determinación irían a obligar al gobierno a que asumiera una posición similar pero resulta que la constitución nacional fija la tarea de las fuerzas militares y de la policía nacional si no estoy mal es el artículo 217 cuál es la tarea de la fuerza pública en materia de seguridad defensa soberanía etcétera protección de la población civil esa tarea está claramente determinada la responsabilidad de las fuerzas militares llega hasta el punto en que el comandante jefe que es el presidente de la república resuelva modificar o cambiar esa responsabilidad y hay un asunto importante que hay que destacar y lo hemos dicho también en distintos escenarios estamos negociando con el enemigo y quien negocie con el enemigo fuera del marco jurídico legal establecido incurre en un gravísimo delito que se llama traición a la patria así que los negociadores el gobierno tiene que revisar que facultades le da la normatividad legal vigente y la normatividad constitucional para producir modificaciones una cosa es la ley de orden público que otorga una serie de facultades una cosa es la reforma constitucional marco jurídico para la paz que otorga una serie de facultades también pero hay cosas que no modifica artículos fundamentales de la constitución y que tienen que ver con ese tema constitución que conoce muy bien el doctor Cabilo porque fue constituyente ayudó a hacerla en el año 91 así pues que muchachas muchachos señores señoras esa es nuestra preocupación y es nuestro mensaje constructivo el país no puede equivocarse tantas veces muchas gracias padre Alberto entonces ya para terminar y después una ronda intensa de preguntas porque la idea es que todos participemos y pagamos aportes y es una ventaja muy importante que tengamos estas dos personalidades acá para sacarles el jugo realmente sobre esta situación de conflicto padre entonces para usted las decisiones de la FARC de César Fuego Unilateral ¿cómo cómo la entienden ustedes? ¿fue un algo positivo? el general dice que no que es una maniobra que en la astucia que ellos han tenido toda la vida es algo pues como una especie de truco ¿cómo la ven ustedes en la Comisión de Eclesiales de Paz y todos estos grupos de Frente por la Paz leo un párrafo de la carta que está circulando estos días firmada por líderes religiosos de diferentes partes del mundo entre otras cosas el secretario del Consejo Mundial de Iglesia el reverendo Olap está esta semana en Colombia y va a estar esta semana en Colombia y pues el mensaje que él ha dado lo mismo que el mensaje que hemos el estímulo del Papa que ha estado preocupado positivamente por el proceso de paz pues nos impulsa a trabajar en él dice un párrafo de la carta los cálculos sobre ventajas militares en esta fase del proceso de conversaciones están dando paso a la distensión preservando así la vida de mujeres hombres niños y niñas y de la naturaleza así la muerte violenta de un civil cinco guerrilleros y dos soldados aunque pocas durante este mes reviste una altísima gravedad vista desde la ética de la vida desde nuestra fe esas muertes pudieron evitarse esa sangre como la de Abel derramada por la violencia sigue clamando al cielo es decir nosotros hemos visto unos avances muy importantes cuando se han dado los heces unilaterales cuando se han dado los desescalamientos y creemos que la paz se trata precisamente de eso avanzar en la distensión para poder expresar que es posible algo distinto y que nuestra condena no debe ser a repletir ciclos históricos de violencia violencias no resueltas adecuadamente y violencias que dejan la semilla de la próxima y para nosotros cuando decimos no resueltas adecuadamente es que hay que abordar con profundidad temas como la verdad y donde las víctimas tengan una voz importante una voz escuchada y las condiciones para poder realmente decir qué pasó por qué pasó cómo pasó quiénes son los beneficiarios y determinadores creo que eso es muy importante entonces lo vemos como un paso importante por supuesto que estamos en guerra y las guerras se hacen entre enemigos y toda guerra desgraciadamente los actores en la guerra pues van con unos objetivos muy duros pero realistas las guerras están hechas para matar herir o capturar y estamos en eso y la pregunta es queremos que muchos de los amigos y vecinos conocidos terminen en la guerra ¿quiénes mueren en las guerras? y por eso la opción por una construcción de paz y por aportar desde nuestros sectores nuestro granito de arena pues está marcada por eso hay un novispo brasileño monseñor Pedro Casaldáliga que es poeta y que dice en palabras muy pequeñas cosas muy grandes él dice mire hay quien decretó la guerra y nunca entró en batalla hay quien entró en batalla y no conoció la guerra y creemos que cualquier paso que demos a una solución de fondo es un imperativo ético para nosotros por ese lado van nuestras reflexiones por ese lado lo que hemos visto es que cuando ha habido unos ceses unilaterales en las regiones Arauca Potumayo en muchos lugares del país en el Pacífico en el Pacífico en el Norte de Colombia en muchos lugares pues se ha sentido distinto y eso creemos que es un valor importante muy bien bueno después de 45 minutos de posiciones de los ponentes quisiéramos pasar ya a preguntas muy concretas no sé como el micrófono está ahí disponible ¿tiene el micrófono? ah bueno entonces voy aquí viendo los estoy enumerando entonces uno ¿quién? dos tres si no estoy viendo ya entonces el número uno ahí el compañero Vaca el número dos la compañera que está acá número tres si usted usted diga tres cuatro es allá allá arriba y cinco por ahora acá usted ¿cómo es? cinco listo entonces por favor la primera ronda de preguntas para los ponentes muy cortas y breves no hagamos discurso porque hay preguntas discurso que son a veces bastante complicadas por favor oye Roberto primero por la derecha después por la izquierda no por el centro centro democrático centro y democracia entonces el centro aquí está la primera pregunta número uno por favor el número Vaca amigo Vaca ya gracias mire va dirigido a general general yo le escucho un discurso que en mi familia lo hemos haber escuchado hace unos cien años setenta años cincuenta años que es el papel del ejército defendiendo unas instituciones y me parece que está ya nulo y es inválido ¿en qué sentido? se lo digo con todo respeto en que precisamente esas instituciones por sus fallos generaron una situación de conflicto precisamente precisamente eso allá cuando su merced decía de las repúblicas independientes pues era que era un estado que no le cumplía al campesinado entonces creo que hay un peligro mayor del que su merced señala este estado lleva doscientos años diciendo mentiras ¿a qué me refiero? yo lo pago no lo estoy respetando es decir quien esté en un cargo público está siendo pago por mí y por todos los que estén aquí a través de los impuestos con lo cual debe cumplirle a todos y no solamente a unos segmentos de la sociedad ese hueco ese hueco que hace que en Colombia fallen las instituciones tiene este problema ustedes han estado defendiendo unas instituciones y han afectado también a la población civil creo que esa mentalidad para llegar a una a una negociación es un fallo de por sí mismo excelente pregunta porque si hay una respuesta yo le dije a Roberto que comenzara por la derecha pero bueno no me hizo caso a ver es el discurso de las FARC las FARC no se consideran pues déjenme explicarles por qué deben explicarles por qué es el discurso de las FARC no en que no justifica la presencia no ni la actuación ni la existencia del ejército de la fuerza armada ellos no quieren bajo ninguna circunstancia ellos consideran que no son victimarios sino víctimas víctimas del establecimiento víctimas de la negligencia del estado víctimas de la injusticia social víctimas de todo y con eso justifica toda su actuación criminal y todo el daño que le han hecho a este país eso lo dicen ellos usted dice una cosa distinta doctor perdón su nombre doctor Orlando Vargas usted dice una cosa distinta usted interpreta la negligencia del estado como responsable de esta injusticia social que dio origen al alzamiento de las en armas de esta organización miremos un poquitico de historia aquí hay mucho historiador en un comienzo las FARC su plataforma política era una plataforma basada no presente en el concepto de justicia social de reclamación al estado alegaba el derecho a rebelión eso murió y murió en el momento en que se convirtieron en una organización criminal dedicada al narcotráfico muy poderosa además todos sabemos que es un cartel con una capacidad económica sin igual y que es mucho el daño que nos puede seguir haciendo donde mantenga ¿no? eso del narcotráfico como instrumento para su lucha y para su actuar no sabemos cuántos se van a desmovilizar en un momento en que llegue si hay acuerdo final la pregunta es ¿dejarán ese lucrativo negocio? sabemos que al interior de las FARC hay sectores que no quieren bajo ninguna circunstancia ¿no? seguir en el proceso de negociación entonces la cosa es difícil para nosotros como militares muy bien que desaparezcan las fuerzas militares hay países que no tienen ejército ahí está Costa Rica por ejemplo ¿ah? no Guatemala si tiene bueno en fin hay países que no tienen ¿sí? y no les cuesta un solo centavo obviamente ¿no? a quienes aportan para el sostenimiento de la nación ¿sí? ¿qué pasa? cuando no hay riesgo cuando no hay amenaza cuando se llega a un estado de normalización hombre quizás se justifique en el frente interno ahora pensemos como patriotas ¿qué tenemos en el frente externo? una amenaza una amenaza a los vecinos tenemos una amenaza en nuestro mar territorial donde ya perdimos 75 mil kilómetros cuadrados por una decisión de la corte internacional de la Haya la construcción del canal alterno va a generar un cambio geopolítico en la zona muy preocupante hay ya presentes dos grandes potencias con intereses en la zona Rusia y China ¿y nosotros qué? ¿cómo nos vamos a defender? ¿cómo vamos a ejercer control y soberanía sobre lo que nos queda? nos perdimos ya 70 mil kilómetros ahorita en menos de dos meses se debe pronunciar nuevamente la corte de la Haya frente a otra reclamación de Nicaragua Dios quiere en la plataforma continental extendida y donde lleguen lograr eso para ejercer jurisdicción sobre los aguas territoriales nos llegan hasta cerquita a Cartagena ¿tenemos necesidad de defendernos? sí ¿necesitamos un ejército? sí ¿una fuerza aérea? sí ¿una armada? sí ¿una policía? sí y ahora en este proceso es que no estamos negociando la paz estamos negociando la terminación de un conflicto con un solo actor que es la FARC ¿qué pasa con el ELN? ¿qué pasa con las BACRIN? ¿qué pasa con tanta amenaza que sigue persistiendo? ¿quién nos va a defender? ¿Chapurín Corrado? sí bueno necesitamos una fuerza armada ¿es muy costosa? claro que es muy costosa pero se necesita no, yo entiendo su pregunta no es que lo haya equiparado pues al mismo pronunciamiento no, sino usted tiene vuestro sentido diferente pero mire también ¿no? hacia afuera ¿qué pasa con nuestro vecino Venezuela? el país no es el enemigo es el régimen estamos en una situación bastante preocupante muy delicada un régimen acorralado como el de Venezuela próximo a unas elecciones que seguramente va a perder porque no tiene fuerza política toma estas determinaciones cualquier decisión loca se puede dar las guerras se inician por incidentes por respuesta a algo que a la poste se convierte quizá en un error de respuesta se genera un conflicto una guerra así ha ocurrido miremos qué ha pasado con tantas guerras que hemos visto o conocido entonces esto es lo que nos tiene que llevar a nosotros y a ustedes que son el futuro de este país la gente joven ustedes que estudian se preocupan por estos temas no asumamos posiciones ideológicas o políticas o de conveniencia miremos por el país así como estoy yo en el centro miremos así y hablemos no discutamos pero pensemos créanle a los viejos es que yo tengo dos hijos universitarios la cosa difícil es conversar con ellos siempre tienen razón pero entonces mire créanle a los viejos créanle a los que hemos vivido esta situación créanle a nosotros desde la reserva que ya dejamos el uniforme pero que estamos prestos otra vez a ponérnoslo a raíz del conflicto que se prestó con Venezuela ya hicimos un anuncio respaldo total al gobierno decisiones políticas decisiones diplomáticas y también en materia de seguridad y defensa nacional y todos ustedes estamos obligados al igual que nosotros como reserva a tomar las armas para defender a la nación bueno es mi opinión en contra de muchos pero bueno entonces voy a eso muchas gracias por la pregunta me sirvió mucho para poder decir lo que quise decir gracias número 2 pregunta pregunta número 2 buenas tardes mi nombre es John Biasuz perdón obviamente las FARC los paramilitares las BACRIM en estos momentos hay muchos actores que históricamente han influido han influenciado incluyendo también el Estado yo estoy de acuerdo en la violencia que se ha vivido en Colombia no podemos ser ajenos también a que las fuerzas armadas también han tenido unas grandes fallas sabemos que el Salado es un ejemplo claro de eso una alianza entre paramilitares y militares sabemos ahorita que la escombrera no fue algo muy distinto a eso que hacer en ese sentido para que las fuerzas armadas si son un mal necesario pues que se le va a hacer que hacer para evitar que las fuerzas armadas sigan siendo también un 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 nicho en donde también se presta para mucha delictividad que hacer para evitar que las fuerzas armadas estén también influenciadas por manos oscuras desde diversos lados pero creo que no es para el padre Alberto sino para mí me imagino si mire que hay que hacer muy sencillo lo que estamos haciendo los primeros en descubrir en descubrir y denunciar esto que nos ha causado tanto daño como fueron los falsos positivos fue el mismo ejército nacional y lo hizo público y lo dio a conocer los medios y se iniciaron los procesos y las investigaciones y demás nosotros somos los que más nos preocupamos por la imagen institucional quienes tienen responsabilidad de mando tienen esa tarea y es un motivo de preocupación constante la disciplina es estricta la acción penal cuando hay necesidad de aplicarla se aplica no hemos entorpecido una sola acción de la justicia ordinaria les decía 15 mil hombres en este momento del ejército están acusados de esos 15 mil hombres acusados y procesados hay procesados en este momento si no estoy mal encarcelados encarcelados hay unos 3 mil de los 3 mil 1.500 condenados el resto están simplemente sobre la base de preliminares que se ha presentado la acusación pero no hay pruebas entonces sobre esto la alianza con la sí muchos se alianos muchos militares hay muchos que están ahorita en la picota ya pagando penas de ¿de cuántos años? 40 hay gente que está cumpliendo hay más militares tras las rejas que terroristas de las FARC entonces hay una acción hay un estado de derecho ese estado de derecho que nosotros protegemos así pues de que a veces uno se deja llevar por la desinformación entonces emite juicios que no puede demostrar ni comprobar entonces ¿qué se está haciendo? seguiremos haciendo y en forma más persistente tenemos que proteger la imagen es por la salud institucional por la salud del país y por la salud de todos los colombianos gracias gracias buenas tardes no tres era yo cuatro cuatro tres bueno mi pregunta también para el general casi nunca en estos escenarios se tienen exmilitares pues para interpelar y hacer preguntas con los padres con los padres uno puede ir a hablar a las iglesias etcétera bueno ya seriamente bueno básicamente mi pregunta o mi comentario va en la misma línea que la del compañero efectivamente este centro de memoria producto de unas negociaciones que digamos pueden ser polémicas para muchos de nosotros que podemos conocerlas un poco a profundidad ha generado una serie de informes en donde denuncia efectivamente la complicidad de algunos miembros de las fuerzas armadas de las cuatro fuerzas inclusive del INPEC con bandidos criminales de cualquiera de las organizaciones que se han tipificado como ilegales en Colombia mi pregunta puntual para la asociación es en qué consiste ese fuero militar que proponen teniendo en cuenta que desde mi concepto no es una manzana podrida la que existe sino usted mismo lo dijo 15 mil personas investigadas están siendo investigadas por algo aquí enunciaron el problema de la escombrera un caso más cercano con los jóvenes de Soacha digamos que qué tipo de doctrina se maneja dentro de las fuerzas armadas para que estos episodios de violencia se generen digamos que la desconfianza del Estado y de las fuerzas armadas hacia la insurgencia de las FARC es evidente porque han incumplido una serie de acuerdos o lo que hayan discutido pero es innegable también la desconfianza de los otros actores por ejemplo con un episodio como el que sucedió con la Unión Patriótica efectivamente donde no fueron uno, dos o trece muertos fueron muchísimos entonces no es una sola manzana podrida entonces yo sí quisiera saber en qué consiste ese fuero militar que proponen en el marco de la justicia transicional cómo lo van a incorporar cómo lo van a incorporar y si sería de carácter retroactivo porque pues la guerra lleva 50 años con una degradación absoluta entonces no son los 200 mil miembros de la fuerza pública que están actual o creo que son muchísimos más no tengo la cifra exacta son más de un millón de personas desde los 60 a 18 años que están los actuales miles de personas que serían acogidas por ese fuero en qué consiste cuáles son las condiciones bueno voy a contestarle muy brevemente porque veo que se me viene una andanada de preguntas y eso es bueno es que es bueno hablar y conversar y discutir estos temas así con franqueza el fuero militar no es un invento colombiano el fuero militar viene desde hace muchos años el mismo artículo el 221 que figuraba en la constitución del 86 quedó en la constitución del 91 ¿no doctor Camilo? bueno el fuero militar es una garantía es una garantía para quienes van al combate para que cuando incurran en delitos por causa del servicio por causa del combate por dentro de esas circunstancias por quien se equivoque porque actúe de cualquier manera y se coloque al margen de la ley sea juzgado dentro de unos parámetros especiales y que se le garantice un debido proceso por eso existe el fuero y la justicia penal militar ¿por qué no investigan los pares? porque es una necesidad si el padre Alberto en ejercicio de su función eclesiástica comete un delito lo investiga ¿quién? la justicia eclesiástica ah bueno ok ah bueno lógico si yo como militar atraco un banco pues me no tiene que ver nada con el servicio depende del delito ¿no? por causa de razón del viso del servicio entonces entendámoslo de esa manera no seamos agresivos con estos conceptos ¿no? entendámoslos ahora repito otra vez decía que era más o menos la misma pregunta mire somos conscientes de que en una institución militar y policial donde en este momento hay cerca de 500 mil hombres claro que hay demasanas podridas y muchas demasanas podridas están ahorita procesados y condenados aquí no ha habido impunidad y nunca más reclamamos impunidad el día que reclamemos impunidad al estilo de las FARC ¿no? en que ellos son víctimas no son responsables de nada el país se viene al suelo muchas gracias le rogamos pues el tema fundamental del encuentro de hoy del diplomado tiene que ver con el cese bilateral de fuegos claro que la importancia de la presencia del general Jaime Ruiz pues amerita pues una serie de temas que ustedes pues de pronto necesitan tocar pero pues le rogamos eso también el padre Alberto está en la disponibilidad de atender de atender en su confesionario perdón entonces por favor el debate está muy interesante y démosle curso a las preguntas y le ruego otra vez preguntas muy cortas muy breves precisas las preguntas discursos son allá en el Congreso de la República pero aquí también la pueden hacer pero le rogamos por más participación a todos el número 4 está acá el 5 con el 5 con el 5 era arriba el 6 6 y 7 8 son 9 bueno pues son dos preguntitas una para el general Ruiz y otra para el padre Alberto primero el general Ruiz yo también soy reservista soy tercer contingente en el 98 martillero metrallador soldado conocí los abusos y los atropellos de la pedagogía militar primero entonces usted propone dentro de su diálogo un ejercicio de confianza y que hay una confianza perdida con la guerrilla de la FARC y yo me pregunto en qué medida esa confianza o esa desconfianza se puede reflejar en ambos lados cuando acotando lo que el compañero propone cuando se brindó la posibilidad de que las FARC cambiaran la participación armada por la participación política que es cuando se da el movimiento de la Unión Patriótica que valga aclarar que el 100% de los integrantes de este movimiento no eran militantes de la FARC y pues el consiguiente genocidio que se vivió usted cual considera que debe ser desde donde debemos apreciar la confianza teniendo en cuenta que es desde esa perspectiva de esa otra perspectiva que parece se olvidó y para el padre Alberto usted cree que esa parte de la Biblia de la vida de Jesús donde nos proponen que pronto es también o nos puede beneficiar más ese hecho de poner la otra mejilla ¿no? si esa posición aporta al proceso que estamos viviendo en el momento Bueno compañero le contesto entonces compañero de armas reservista pues es parte de las reservas de este país haz ejercicio para esto porque nos toca ir a defendernos en la frontera con Venezuela bueno mire la confianza que hay para las instituciones militares lo cual nos llena de orgullo es lo que se mide frecuentemente frecuentemente a través de las diferentes encuestas te voy a hablar sobre eso también entonces es el 80 el 85% de los colombianos que creen en sus fuerzas militares ahora no sé no sé pues aquí cómo podría estar el porcentaje pues cada ambiente es diferente lógico si hago cuentas al estilo del presidente Chávez de golpe matemáticamente me equivoco pero ese es su mensaje y eso nos fortalece y nos da ánimo para cumplir la tarea como debe ser haciendo las cosas bien dentro del marco legal dentro del marco constitucional dentro de la moral dentro de todos los principios éticos que es lo que aprendemos nosotros en los cuarteles te pregunto ¿te enseñaron eso en el cuartel? yo creo que sí bueno no creo que tenga tantos años que lo haya olvidado maestro pero bueno esos son principios ¿no? ahora el genocidio del de la Unión Patriótica hay una señora no recuerdo el nombre que fue candidata recientemente a la presidencia ¿cómo? ah ella decía en un discurso acore mira lo que decía acore es un nido de ratas donde están todos los que masacraron a la Unión Patriótica bueno uno dos tres cuatro cinco no son muchos fíjese estamos como en el 90% favorilidad bueno ok bueno ese es el juego político y ese es el discurso político ¿no? ahora dentro de todos esos procesos ¿no? que se iniciaron y que no han prescrito y que no han fallado ¿no? habrá muchos involucrados miembros de las fuerzas militares pero recuerden por qué se inició la cosa la masacre la iniciaron los carteles de la droga por aquella cuestión del gramaje cuando comenzaron a acordarle a los a los a los a los a los a los carteles las FARC los primeros aportes antes de entrar ellos al negocio después como los señores del cartel de Medellín del cartel de Rodríguez Gacha de todo ese grupo de narcotraficantes no podían cobrarse las salas FARC comenzaron a asesinar miserablemente a los a los miembros de la UPE una masacre atroz condenable de todo punto de vista entonces tratar de justificar decir sustentar como discurso político lo que dijo esta señora dirigente pues a muchos les parece bien otros no les parece bien a mi particularmente por ser miembro de las fuerzas militares yo no tengo las manos marchadas de sangre por algo que tenga que ver con esa masacre así pues de que por eso puedo hablar con tranquilidad y por eso hago a los medios y he enfrentado preguntas mucho más difíciles compañero reservista seguro si pero yo sé que usted en el cuartel nunca le enseñaron eso o fue que participó usted también en las masacres maestro así pues de que por eso hay que entenderlo de esa manera veámoslos en ese sentido mire 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 de los 500 mil hombres de ahora de los 400 o 350 mil que había en fuerza militar y policía en la época de la masacre quizá muchos estuvieron comprometidos claro que sí hay procesos hay investigaciones penales hay acusaciones pero no al estilo que nos dicen de que acobre ese nido donde están todos los yo creo que eso es una acusación que no tiene sustentación injusta de todas maneras ok bueno tú perdiste la confianza en tu ejército perdiste tu confianza y según te estás arrepentido de prestado un servicio militar pero el 85% de los 48 millones no lo han perdido y eso es lo que nos satisface muchas gracias en vista de la peligrosidad de las preguntas me tengo que ir ya no es que tengo un compromiso ya lo he dicho que Roberto me tengo que ir ya entonces le voy a pedir al padre Alberto que por favor conteste por mí y de todas maneras le voy a dejar como el tema era muy puntual sobre cese al fuego bilateral yo tengo un escrito que se lo voy a dejar aquí al doctor Camilo donde hago un resumen de todas estas cosas para quienes están interesados muchachas muchachos muchas gracias por esta oportunidad de discutir si quiero decir una cosa de lo que decía el general sobre las general sobre las zonas de reserva campesina yo tengo que decir lo siguiente yo he caminado algunas zonas y puedo afirmar que aunque en muchos lugares se muevan las guerrillas de las FARC yo no me atrevería a decir que las zonas y la gente de las zonas son toda la gente de las zonas son funcionales de la guerrilla yo creo que la afirmación generalizada es muy peligrosa porque que esté la guerrilla es cierto que haya gente que tenga familiares en la guerrilla también como hay en muchos lugares y en muchos escenarios que haya pero la afirmación que da la sensación de generalidad me parece que es muy peligrosa porque yo y creo que hay una cosa que es importante también que sería chévere en otro momento poder compartir es que en este escenario estuvo el general Rafael Colón el general Rafael Colón estuvo discutiendo con más de 400 campesinos acá y él planteaba una posición diferente frente al fuero penal militar también y hubo una comunicación interesante de guerrilleros en las cárceles y militares a las cárceles a la mesa de la Habana también interesante o sea que hay muchas posiciones y me parece interesante esa discusión pero quería bueno padre Alberto gracias porque ya usted comenzó a contestar por mí entonces eso es muy muy plausible mire la preocupación sobre las zonas de reserva campesino es una hipótesis que plantee si esas zonas de reserva campesina coinciden con las zonas donde la FARC ha ejercido esa influencia nos va a pasar ya con algo que es ejemplo claro Catatumbo zona de reserva campesina donde lograron entenderse convivir apropiadamente FARC ELN EPL que resucitó con Megateo y Bacrín los Usugas y el otro clan repartieron muy bien los beneficios y el manejo de la zona en la parte colombiana con la autorización del gobierno hay unas siembras controladas de coca eso lo colocaron raíz del paro agraria al otro lado de la frontera ojo y esto tiene que ver con el conflicto que tenemos ahorita con Venezuela están los centros de acopio de los insumos que se requieren para el procesamiento de la droga están los laboratorios donde allá las FARC ojo las FARC y únicamente las FARC en ese sector del Catatumbo procesan y tienen el corredor y el tránsito de comercialización con la participación porque son socios Guardia Nacional Venezolana entonces nos preocupa que eso que ocurre en el Catatumbo pueda ocurrir con las otras zonas de Reserva Capesina si son en otros sitios con comunidades sanas bienvenidas entre los parámetros que se quieran dar además eso de las zonas de Reserva Capesina no fue de este gobierno no fue de gobierno de Pastrana bueno dejo al padre Alberto para que conteste por mí por favor hágalo bien padre eh si si pero para el padre para el padre se ha demorado tanto o se demoró tanto para ponerse del lado de la paz aquí prácticamente estaba con la comunidad de la familia ¿qué es verdad? ¿se contestó rápidamente? mire la respuesta es no perdón mire el permitir que quienes se desmovilicen entren a formar parte de la Fuerza Armada Nacional la respuesta es no por experiencias ya vividas en otros países lo que pasó en Guatemala lo que pasó en Salvador estas personas tienen una preparación mental ¿no? dada a la delincuencia dada al delito y a su actividad criminal poder modificar ¿no? a raíz de un decreto o una disposición legal ¿no? y cambiar esa mentalidad no sé si aquí alguien estudia psicología me podría ayudar es muy difícil entonces no es una garantía entonces vivamos de las experiencias doble más para no cometer los mismos errores es nuestra posición otros pensarán diferente a ellos hay que recibirlos como si han recibido otros desmovilizados hay una oficina que hay desmovilizados que lleva más de 50 mil padres ¿no es cierto? reinsertados que los manejan los preparan los entrenan le ponen psicólogos sociólogos los llevan al SENA les enseñan a trabajar y por ahí andan entonces hace algo parecido no quedan si los 7 mil de los 7 mil hay como 3 mil niños que se pueden rescatar entonces pues la cosa no está preocupante bueno muchas gracias ahora sí bueno tengo gracias creo que bueno hay muchas tengo aquí algunas preguntas tengo incluso me llegó una también aquí en me la trajeron aquí escritas brevemente trato de responder y la primera frente al discurso al tema de la interpretación de la otra mejilla quiero decir lo siguiente el tema de la no violencia es un tema muy importante de discutir Gandhi tenía tres presupuestos no violencia cambio de estructuras y generar condiciones o que nosotros llamaríamos autosuficiencia entonces muchas veces se ha interpretado la no violencia como una pasividad mientras que para Gandhi la no violencia es una acción activa y por eso hablamos de no violencia activa para transformar realidades la otra mejilla cuando Jesús dice que hay que poner la otra mejilla hay que entender lo siguiente en la cultura de ese tiempo había una relación que llamamos patrón cliente y espero poderme hacer entender brevemente y entonces en esa relación era una relación donde no había clases medias sino trabajadores y los que estaban arriba altos y quienes tenían el poder decidían la vida de quienes no tenían el poder quien pegaba era el poderoso y el débil tenía que quedarse quieto entonces era lo que llamamos desafío el pequeño el débil nunca podía desafiar al otro cuando le pegan la otra mejilla la reacción normal del que había sido golpeado era irse cuando se para y le dice colóqueme la otra hace un desafío y como es un acto público el otro no podía responder al desafío total que la la colocar la otra mejilla en ese contexto no es la actitud de quien agacha la cabeza sino de quien se reconoce digno de quien asume una posición crítica y de quien sabe que hay otras maneras de desafiar el poder porque él el poder en ese momento quedó desafiado y no podía responder y la práctica de Jesús es que él nunca usó la violencia pero fue profundamente claro e hizo un cuestionamiento del poder tan profundo que se ponen de acuerdo para asesinarlo los grupos religiosos los grupos políticos los grupos económicos y los grupos culturales de poder o sea todo el poder se une para eliminar a alguien que hablaba de poner la otra mejilla como un desafío cuando él estaba ante Herodes lo dice públicamente si he hecho mal ¿por qué me pegas? si he hecho ¿cómo es? si he hecho mal dime en qué y si no he hecho mal ¿por qué me pega? o sea no entonces creo que es muy importante porque a veces esos discursos se han usado para generar una resignación que no tiene nada que ver con el Evangelio si Jesús hubiese sido un resignado todavía estaría vivo o si Jesús se hubiese dedicado a multiplicar solamente pan todavía estaría vivo más o menos entonces entender que el mensaje bíblico cuando se asume a profundidad es un mensaje que cuestiona profundamente y desde el fondo las lógicas de una sociedad que excluye margina y que usa lo religioso en favor de grupos de poder en ese momento y junto hay una pregunta puedo hacerlo cuando planteabas ¿por qué la iglesia se ha dedicado tanto tiempo para colocarse del pueblo? lo que hay que decir de plano lo siguiente en la iglesia católica y en las iglesias no todos pensamos y actuamos lo mismo hay sectores de iglesia que hemos acompañado víctimas hay sectores de iglesia que han estado de las iglesias que han estado profundamente comprometidos con una justicia transformadora y hay sectores de iglesias que han estado ligados al poder más aún hay un hecho real que tenemos que asumir es que en la historia de Colombia lo religioso ha jugado un papel negativo en estimular la violencia cuando hablaba de matar liberales no es pecado o cuando hablaba de la justificación de... entonces creemos que la realidad es esa y creo que una cosa importante que tenemos es colocar las cosas sobre la mesa discutirlas para mirar por ejemplo cada quien a qué responde y entonces pues la pregunta es si los cristianos hemos sido suficientemente cristianos y me refiero a cristianos de muchas denominaciones e iglesias yo como sacerdote católico me tengo que hacer la pregunta también si los sacerdotes pues hemos cumplido nuestra misión espiritual que es profundamente que incide profundamente en el comportamiento social de las personas por eso a Jesús pues precisamente la experiencia es que se unen para asesinar lo justo los poderes de su tiempo y desde ese momento Jesús que es una víctima de los poderes del poder o los poderes de su tiempo pues está si de alguna manera pues uno tendría que ver en todas las víctimas de todos los poderes a través de toda la historia a Jesús de Nazaret y deberíamos de estar de ese lado esa es una lectura posiblemente otros lo han hecho distinto y simbólico es que por ejemplo la encíclica del Papa Laudato Si haya tenido unas reacciones muy fuertes en Estados Unidos justo el papel más contaminante el país más contaminante para decir que lo espiritual y lo humano tiene una incidencia en las relaciones de las personas entonces creo que por ese lado y brevemente una opinión muy personal pues lo que conozco de Camilo no soy un especialista en Camilo dice ¿por qué se fue Camilo Torres a la guerrilla? Camilo Torres fue una persona profundamente inteligente una persona conocedora como poco la realidad del país que nace en una etapa donde la iglesia andaba en un profundo maridaje con el poder de su tiempo y que la empezó una le fueron cerrando las puertas y es la interpretación que muchos hacen y creo que le cerran la puerta en la iglesia le cierran la puerta en la sociedad cuando él hace la propuesta del estudio sobre reforma agraria cuando él intenta crear el frente unido cuando o lo crea pero luego cuando pasa lo que viene pasando con él termina cerrándole el mundo y entonces termina tomando esa decisión él lo plantea como por una lo dice en una expresión muy fuerte que dice pues tenemos que crear las condiciones para que la gente viva y viva con dignidad y poder celebrar la Eucaristía con dignidad podemos cuestionar muchos el que quiera cuestiona yo creo que hay un profundo como es un hecho humano profundo y una reflexión cristiana profunda y un conocimiento de la realidad que los lleva a tomar esas decisiones como digo no soy el especialista pero pues es lo que lo que algo conozco podría responder de esa manera si quiere que las que las hagan juntas vamos tres preguntas más y al final de las tres preguntas le damos el micrófono al padre para que responda por temas si hagan las preguntas y él las anota y entonces ya bueno buenas tardes yo tenía o bueno tengo como tres preguntas dos iban dirigidas al general y una al sacerdote que hoy nos acompaña tenía dos reflexiones una frente al señalamiento permanente y la denuncia permanente que ha hecho la insurgencia alrededor de la doctrina militar que se ha logrado materializar en que el ejército ha desempeñado o ha centrado sus funciones principalmente en la defensa de grandes proyectos minoenergéticos en el país que ha profundizado el desplazamiento de las comunidades que ha atacado a la población civil y que incluso dentro del mismo discurso de la defensa de la patria parece ser eso es una denuncia que ha tenido el universo bolivariano permanentemente frente al ejército es que se ha comportado de una forma apátrida en tanto ha desatendido sus tareas con el grueso de la población en Colombia quería saber como que que pensaba el general con respecto a eso y dos también con respecto a estar haciendo una lectura en un escenario de paz y de discusión política únicamente desde una estrategia meramente militar e instrumental es contribuir profundamente a la agudización del conflicto en Colombia porque él en ningún momento mencionó que las FARC y la insurgencia son un proyecto social y político en el país y que como tal deben reconocerse como actores políticos en la mesa de negociación si no se reconocieran así eso profundizaría mucho creo yo la lectura bélica alrededor de la solución del conflicto y de las tensiones que vive el país y lo otro frente a lo de también era una pregunta dirigida principalmente a la vida y a la obra de Camilo es que vigencia de Camilo y los sacerdotes que de uno u otro modo se dieron envueltas en esta vorágine del conflicto social y también armado que vive el país que vive es más o menos que vigencia ve usted alrededor de la reinterpretación que tuvo Camilo y toda la corriente que de un otro modo representó que validez tiene no sólo alrededor de su vida y su obra sino la reinterpretación que tuvo del cristianismo al incluso hablar de que tal vez era obligación de todo cristiano llevar a cabo una revolución o una transformación del país Carlos Espitia va a hacer un anuncio importante para mañana como sigue la cosa académica acá del cese bilateral de los fuegos que parece que quedó pues pendiente mañana si vamos a tener que hacer eso un cese bilateral de los fuegos mañana vamos a hacer la sesión que tenemos programada sobre desminado humanitario tenemos la presencia de un delegado del programa de la presidencia de Naciones Unidas quienes están en este momento trabajando en el tema de desminado humanitario y de alguien de la sociedad civil posteriormente en los grupos en la parte de los grupos vamos a trabajar los temas que de pronto quedaron pendientes hoy y mañana en la sesión continuamos con las dos preguntas buenas noches brevemente para también los militares y policías que se encuentran acá para que se enrolen en la discusión también acerca de lo que quería y pretendía preguntarle al ex militar que estaba allí enfrente y también va dirigida al sacerdote y es fundamentalmente cuáles son las oportunidades para la paz en esos territorios donde hace presencia actualmente un actor armado como las FARC y en donde seguramente no estoy de acuerdo con lo que él decía en cuanto a que las FARC son un cartel el narcotráfico actualmente está dividido tienen unas partes de la economía del narcotráfico y esas partes que manejan son acechadas ya por actores criminales como las BACRIM incluso se están tratando de organizar en un solo ejército para ideológica y políticamente pedir otra un proceso parecido al de justicia y paz ¿cuáles creen ustedes que son las oportunidades para la paz y cómo el ejército veo que tenía una perspectiva totalmente guerrerista obviamente pero ¿cómo van a generar oportunidades para la paz en esos territorios sabiendo que si el ejército ya llegó y van a llegar otros nuevos actores armados ¿quiénes van a defender las comunidades que estaban al mando de las FARC por ejemplo esas economías de las FARC ¿cómo va a entrar el ejército a proteger esas comunidades? y de ahí venía también la otra pregunta ¿pueden o no pueden trabajar de la mano con las FARC para hacer una dejación de armas paulatina y progresiva? porque pues si las FARC en esos territorios dejan las armas seguramente a todos los van a asesinar y seguramente las va a tener con ayuda del ejército sacerdote pues la pregunta sería para usted ¿qué oportunidades para la paz hay en esos territorios donde el narcotráfico es una economía ilegal bastante apetecida? vamos con una última pregunta en la parte de arriba que no hemos pasado el micrófono arriba bueno vamos a por allá hay una pregunta esta pregunta ahí sí buena noche más que una pregunta porque la pregunta era para Jaime Ruiz no hago parte del 85% que presuntamente él dijo que creen en esa institución no hago parte de esa y menos aún de los que creen en este modelo y en este estado esa pregunta ya no tiene sentido es muy importante el escenario con ese tipo de personalidades porque no es lo mismo las preguntas que le hacen en Caracol y en RCN que las que se pueden hacer aquí y hacer el debate en ese orden de ideas sencillamente es hacerle una sugerencia a los organizadores del diplomado que en la medida de las posibilidades a quien se invite ojalá tengan el tiempo para estar aquí por el merecimiento del respeto de los que creemos que nos vamos a hacer la apuesta por la paz independientemente de que creamos la metodología que vamos a llegar por ella entonces si nosotros estamos dispuestos en este ejercicio si nosotros muchos de los que estamos aquí estoy cierto hoy no estamos haciendo un ejercicio de acompañamiento a los compañeros de la cumbre agraria que hace parte del proceso de paz porque venimos a ser parte de este otro elemento complementario de la misma y viene un señor aquí que aparentemente se le colocó un auditorio para que volviera a decir las andanadas que sabe hacer pero ya se desestimula pues el escenario sin su presencia me parece que sería muy interesante que repito los organizadores tomarán como un poquitico más en cuenta la seriedad de los que creemos que esto vale solo eso bien pregunta por la vigencia de Camilo yo creo que hay unos hechos fundamentales en la vida de Camilo que son muy importantes y son aprendizajes para todas y todos primero hay que decir que el contexto eclesial en que vivió Camilo era un contexto muy complejo no había pasado el concilio vaticano apenas empezaba como a hacer el proceso de reforma dentro de la iglesia que nos llevó a mirar más autocríticamente nuestro ser y qué hacer en la sociedad y Camilo estuvo marginado porque le tocó un sector de la iglesia muy complicado como el de Bogotá como una ubicación histórica pero que creo que son lecciones importantes primero análisis profundo de la realidad y análisis de la realidad no sólo para llenar a naqueles sino como para buscar cómo se cambia la situación de la realidad cómo se transforma otro elemento clave es la mirada profunda a una sociedad desde los excluidos y marginados porque la realidad la podemos ver desde el poder y entonces nos da una lectura y la podemos ver la realidad desde y lo digo a nivel eclesial desde el centro de Bogotá o desde los campos y entonces nos da otra realidad dice el dicho popular que no mira lo mismo la realidad el caballo que el jinete y Camilo eligió mirar desde los márgenes viniendo de la clase alta conociéndola en profundidad sabiendo que se movía creo que eso es muy importante y Camilo antes del concilio vaticano segundo empezó a ser llamado de una un llamado de atención a la iglesia en el sentido de decir todo lo que es humano es parte de la preocupación espiritual dicho de otra manera somos seres integrales y no se puede pedir que alguien crea y rece y que se desentienda del hambre y de lo que le hace afecto o sea es una realidad integral y la espiritualidad se vive en el servicio a los demás y una una cosa que es machacona en la Biblia canzona todo el tiempo está reclamando justicia justicia y derecho justicia y derecho los que les gusta leer la Biblia los salmos los profetas todo justicia y derecho y justicia en la Biblia es que el huérfano y la viuda vivan con dignidad eran los más marginados de su tiempo entonces en la llamada atención de Camilo es buscar vida digna para los más pobres y marginados y por eso la preocupación de él por la reforma agraria por la preocupación de él por los barrios marginales de Bogotá y la preocupación y otra cosa que es muy válida en él la vinculación entre la gente necesitada y sus procesos sociales y la academia no puede ir un lado por un lado y por otro y un llamado constante de Camilo que fue muy importante es llamado a la unidad hagamos fuerza en lo que nos une hagamos fuerza tenemos diferencias por supuesto pero hagamos fuerza en la unidad para construir un mundo distinto yo creo que esos serían algunos elementos de Camilo que vale la pena el padre Javier Giraldo escribió y creo que está por ahí en su página un sueño sobre Camilo y hace la reflexión donde pues de una ficción literaria de que Camilo vuelve hoy empieza a recorrer el mundo o sea Bogotá y empieza a ir a muchos escenarios desde las organizaciones sociales sindicales hasta los lugares de la clase alta donde él también conocía bien y miraba las reflexiones de ayer y de hoy vale la pena a los que les guste esa reflexión hay otra reflexión breve sobre la oportunidad para la paz y quería pues chévere que hubiese estado el general el general Ruiz para decir algunas cosas primero hay que aclarar que hay diferencia entre los militares el general Rafael Colón aquí dijo no creo en el juero que necesitemos un juero penal militar y quería decirlo porque él hizo alusión a la doctrina eclesiástica y es cierto nosotros tenemos un derecho canónico pero ese derecho canónico nos obliga para las cuestiones estrictamente de disciplina eclesial dicho de otra manera si yo cometo un delito tengo que responder hoy tengo que responder hoy penalmente es decir el abuso sexual es un delito y se responde penalmente y el papa está pidiendo además de unas disciplinas internas las directivas de la iglesia se responde penalmente entonces creo que aquí y el general Rafael Colón dijo cuando un militar actúa adecuadamente no necesita un juero penal militar y él contó a campesinos que estaban aquí eso estaba lleno cerca de 400 en el mes de febrero de este año y él les dijo y tengo que reconocer que lo que ustedes me están diciendo es cierto que por ejemplo y él contó como en los montes de María él y su gente le vaciaban a los campesinos la leche en polvo porque pensaban que ahí llevaban metrachas dijo y es cierto que me tocó despedir dijo él en Tumaco la gente más cercana a los militares me tocó sacar 60 porque eran los que avisaban cuando iban a hacer un operativo antidrogas cuando iban a hacer un operativo y que muchos de ellos eran relacionados con lo militar entonces para decir que una preocupación grande para la paz es esa lógica creo que es importante que se esté dando este debate en las fuerzas militares y que la carta que se envía a La Habana desde guerrilleros presos y militares presos por supuesto el general Oacore lo dice textualmente la carta no estaba de acuerdo con esas reflexiones con esas comunicaciones también decir que según lo que han dicho los medios es la comisión que más ha avanzado en La Habana es la comisión entre militares y guerrilleros en el tema entonces creo que también es no todo el mundo piensa lo mismo y eso me parece que es importante cuando hablas de la oportunidad para la paz uno se preocupa por lo siguiente primero el narcotráfico no es sólo un problema del que se haya lucrado las FARC ustedes saben que el hermano del general Naranjo estuvo preso en Alemania por droga y ustedes saben que hay muchas relaciones en varios lugares del país incluso en los militares y ustedes han escuchado hablar del castel de las tres letras y del cartel verde entonces hay muchas realidades que es necesario abordar y creo que el problema no está en un solo lado así como hay problemas en un lado hay problemas en otro y la oportunidad para la paz bueno los campesinos que acompañamos nosotros en muchas regiones del país tienen una preocupación muy grande el riesgo es que la paz permita que a ellos los desplacen de otros mecanismos para quitarle el territorio dicho de otra manera hay una afirmación clara probada en sentencias judiciales y probada en la corte interamericana muchos hechos del desplazamiento donde estaban involucrados militares de alto grado y que están siendo condenados y que paradójicamente en los medios dicen que en los medios dicen que que es una campaña de desprestigio para las fuerzas militares pero en los momentos de juicio no presentan pruebas esos desplazamientos se dieron en función de intereses económicos y el riesgo grande es que paz queremos y por supuesto debe superarse el conflicto por supuesto pero el silencio de los fusiles no es solo la paz la paz pasa por condiciones mucho más de fondo y la paz pasa por una reforma profunda a una lógica de resolver todo violentamente a una lógica militar que se ha instalado en la sociedad civil uno de los generales preguntaba listo hablamos pero también nosotros tenemos que decir quienes determinaron la formación militar que recibimos quienes determinaron que fueran a la escuela de las américas que eso me parecía importante decirlo pero bueno no se pudo al final a la escuela de las américas aprender lo que aprendieron porque el paramilitarismo nace como decisión política a través de la misión Yarbrough en el año 62 febrero del 62 en el 63 las primeras manuales del ejército asumen esa política y en el 65 se legaliza Colombia es el país con más militares en la escuela de las américas entonces eso es importante y lo digo también con claridad porque es público sabemos de inteligencia militar de acciones para crear montajes contra organizaciones o contra personas incluso de nuestra organización y lo sabemos por fuentes internas ¿entienden? o sea que lo que decimos muchas veces no es invento hay una lógica que lleva a haber enemigos lleva a haber guerrilleros en todos los movimientos sociales o en religiosos sectores religiosos estudios estudiantiles sectores académicos incluso dicen algunos documentos que el 15% de la guerrilla está armada el otro 85% están en todos los sectores y lo dice claramente que pensamos en una democracia más profunda y más radical donde todas y todos vivan con dignidad eso también es parte de la realidad y hay unos sectores de inteligencia militar y sectores militares ligados a Andrómeda ligados al hacker que están en esa preocupación porque necesitamos verdad y la verdad implica a todas y todos y no solo implica a los que los que se han preparado para la guerra o sea me refiero a guerrilleros y militares la verdad implica qué papel han jugado los medios de comunicación en Colombia en estimular la guerra qué papel ha jugado la academia en Colombia qué papel hemos jugado sectores de iglesia en el sentido de estimular creo que esa es parte también de la oportunidad de la paz pero bueno termino diciendo muchas cosas pero esa es una preocupación muy grande y creo que la oportunidad para la paz pasa en que podamos primero colocar las cosas encima de la mesa con claridad segundo poder discutir no solo de ideas sino con con desde cosas muy concretas pasa porque mucha gente empiece a superar y empiece a actuar sin dejarse condicionar por la propaganda de unos grupos económicos yo lo he dicho con mucha claridad mire seamos realistas en estos 50 años de guerra ¿quiénes se han enriquecido en el país? ¿y quiénes nos informan? los cuatro grupos o cuatro de los grupos que más se han enriquecido durante estos años son los que nos informan o sea la guerra es un excelente negocio y es un negocio en los que deciden los que deciden la guerra no pelean la guerra como pasó es que fue muy muy interesante en el norte así que en este mes de 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 mayo junio que fue tan duro usted le pregunta a un periodista a una señora ahí cerca de la 93 bueno señora usted está de acuerdo que la guerra se intensifique claro por supuesto que los acaben a todos sí que los acaben todos bueno señora y usted querría que sus hijos fueran a la guerra no pero es que pues tienen mucho que hacer están sus familias tienen otros proyectos pues es muy fácil pelear la guerra con los hijos del vecino muy bien tengo una me van a excusar muy bien padre gracias por su presencia pero había una pregunta que fue el primero que la hizo acá y no lo pasé y me da vergüenza entonces por la cuestión democrática le doy la palabra a usted brevemente allá así que se le dio se le dio un poco la actitud de una otra que vino digamos en ese marzo y se le detenia con el traficarlo un poco con esta única que es de la que es que es claro y que en un proceso de asunto de la cita como es, que explica la ley de los que no son los políticos y los que no han venido, a mí no se le contó al futuro, digamos, cuando se reprende una cosa que es que queda, entonces, ¿qué papel va a hablar de esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se ha señalado? Es muy fácil, digamos, tener en cuenta que el ejército es la fuerza legítima del Estado, y es un poder armado, es difícil de decir, aquí considera que hay un candidato, que si hay un candidato sin Strobil, como un fan de millones, además tiene un concepto que se utiliza mis milaneros. A mí me parece preocupante, entonces, yo恋sé que es una postulación que está tra encajando y que hablar el conflicto general, soberano en vivo y agred Morocco, y representa que en este государ de agregada, desde impugnet todos los que nos dice, como co deathsen los hornitos no armados, ¿Qué es lo que podemos generar, qué es lo que podemos generar, desde donde usted conoce, para apoyar a la lucha de un test de bilateral? ¿Un test de bilateral que además se utiliza, y se utiliza directamente y tranquilamente, de esas formas de intercambio que tenemos con el Estado y con los derechos humanos? Bueno, con un test de bilateral que además se utiliza, sin duda, pero el tema de hoy… Mire, creo que hay un hecho importante, colocar los pies en la tierra en el siguiente sentido, en un conflicto tan largo, estimulado de manera sistemática, donde hay tantos actores que han estimulado el conflicto, desde posiciones a veces muy poco reflexivas, históricamente hablando. Donde hay tanto dolor, creo que un primer elemento es cómo podemos respirar y argumentar mejor y distinto. Me explico. Hay personas con quienes no va a ser posible argumentar porque no escuchan, no escuchan y no quieren argumentos. El único valor que te asisten es que les demos la razón o que dé la razón. Entonces, creo que la primera cosa importante es cómo nos informamos y ayudamos a otros a que se informen. ¿Por qué razón? Porque la gente está hablando, por ejemplo, que los acuerdos que se han hecho se le han entregado al país a la guerrilla. Me parece que ahí es un desconocimiento de los acuerdos. El alto comisionado, que es una persona que viene de un sector muy cercano a las fuerzas militares, históricamente, y eso está bien, ese no es problema, él ha dicho varias veces, Colombia es un país que no ha dado el paso a la modernidad. Y esperamos que en los acuerdos de paz se cree el ambiente para dar un paso a la modernidad, como mínimo, ¿entiendes? Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí hay muchas cosas no resueltas. El tema agrario es un escándalo lo que ha pasado históricamente. Conocemos muchas historias de cómo el conflicto ha sido usado para que unos grupos se queden con las tierras de esos campesinos. Los más de seis millones de desplazados le han quitado más de ocho millones de hectáreas. ¿Quiénes tienen esa cerca de ocho millones de hectáreas hoy? Hoy, hoy, la semana pasada, conociendo casos de empresarios que usan paramilitares para desplazar gente que está reclamando sus tierras. Hoy, ¿entiende? O sea, la semana pasada, no decir hoy. Entonces, creo que es un elemento importante esa reflexión. Lo que se ha discutido sobre participación política, la mayor discusión que hubo en los foros, en los cuales muchos participamos, no fue la participación política de las FARC. Es la participación política. ¿Cómo se crean condiciones para que una persona que quiera ser, cualquiera de ustedes quiera ser candidato al consejo o a la JAL o a la alcaldía, pues no tenga que tener miles de millones y tenga que conseguir unos costos abismales de campaña que hace que cuando la persona llegue está hipotecada? O el foro que hubo en ese mismo tiempo con medios de comunicación, donde un periodista decía, tenemos que reconocer que participación política son discusiones abiertas porque tenemos que reconocer que los medios de comunicación hemos informado el conflicto desde un solo lado. Entonces, en el tema de las drogas, el acuerdo habla de un compromiso para la sustitución, para el manejo del narcotráfico y el manejo de las drogas. Acuerdos, pero además, la mayor parte, porque aquí se ha silenciado y somos una sociedad, no sé cómo es llamarlo, pero bueno, porque si digo hipócrita, no, no, mejor no digo… No, pero lo digo es, en una sociedad, y lo digo claramente, desde presidentes elegidos con dinero de la droga hasta iglesias y templos construidos en sienes. Entonces, aquí nadie se escapa, pero solo vemos un solo lado, ¿entienden? Entonces, una mirada más amplia, eso es saludable e importante. Dar información, que días hablaba con un poco de personas, decía, bueno, ¿ustedes conocen los puntos de acuerdo? No. ¿Cuál es su centro de información? No, pues lo que dice Caracol o Resén, ah, bueno, entonces no podremos… Si quieren, les cuento, pero no. ¿Por qué? Porque hay otros mecanismos de saber realmente qué han acordado. No, que dicen, que han dicho, que han acordado realmente y si eso, que se ha avanzado, ¿sirve o no sirve para el pueblo? Esa sería la pregunta, para las mayorías, porque también hemos estado en una realidad y ahí, en donde lo… De una realidad donde se han confundido los intereses de un pequeño grupo político-económico con los intereses del pueblo. Y a mí me llama muchísimo la atención, ¿por qué el informe del grupo que hizo la investigación histórica sobre el conflicto, sus orígenes, causas y consecuencias? ¿Por qué no se ha publicado? ¿Por qué los medios de comunicación no dijeron mucho? ¿Por qué? ¿Qué acceso tenemos? ¿Entienden? ¿No será que hay mucho miedo a la verdad? Y creo que el miedo a la verdad está. Pero bueno, hemos hablado muchísimo y los dejo en paz. Muchas gracias a todos. Hay un gran interés por participar en el debate. Mañana tienen todo, la mañana para hacer esto. Esta es la segunda sesión. Ha sido muy activa, muy participativa. De esto va a hablar, pues, realmente bien lo que va a hacer este diplomado. Y como se fue al general, hay que decirle, mira, con tantas contradicciones con ellos, los militares, lo importante era, bueno, echémonos lengua, pero no nos echemos bala. Y eso ha sido toda la historia de este país. Gracias por su asistencia. Muy amables. Dos cositas metodológicas, una invitación a raíz de la última reflexión que nos hace el padre, y es que justamente aquí el 15 de septiembre, creo que es lunes, martes, luego les confirma hora, seis de la tarde vamos a tener la presentación del libro que recoge los informes de la comisión. Bien, vamos, pero tenemos confirmados. Está en los procesos, ya tiene los 14 documentos. ¿Ya? Sí. Le pregunté a Marcos que está invitado a uno de los relatores, y en algún caso está en la arena. ¿Está confirmado? Por la tarde. Por la tarde. Segundo punto, que no les hemos mencionado y me regañaron las compañeras de nosotros acá del Centro de Memoria, y es que durante las sesiones del viernes y el sábado tenemos una estación de café disponible todo el tiempo. Y tercero, quiero comentarles que la idea de este diplomado es abrir el micrófono y tener un panel donde se evidencien las distintas posiciones sobre un tema. Vamos, evidentemente aquí a muchos y muchas posiciones nos alborota la gastritis, pero la idea es que los podamos tener acá a todos. Y los aprovechemos en los temas puntuales que vamos a trabajar. Esto les anuncio, vamos a continuar con la presencia de generales para los diversos temas, porque muchos están en relación con fin de conflicto, dejación de armas y justicia transicional. Muchas gracias, nos vemos mañana a las ocho de la mañana. Les recomendamos por favor las dos listas que están rotando, nos las entreguen a este lado o a alguno de nosotros. Uno y en los otros. 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 Uno de nosotros Uno de nosotros